La síndico municipal Alicia Gamboa presentó ante el Cabildo un punto de acuerdo para exhortar a los dueños de Lotes Valdíos a acercar el perímetro de estos terrenos. Esto con el objetivo de evitar problemas de insalubridad e inseguridad para la comunidad, pues hay un padrón de más de 40 mil que deben ser atendidos. El problema es que el reglamento es muy claro, se habla de que se tienen que delimitar con maya ciclónica, con lo que tú quieras, barda, y el problema es que no lo tenemos. Ustedes saben que el horario ya no se cambia, hoy viene el tema donde se oscurece temprano, el tema del vandalismo, el tema de la inseguridad para las mujeres está todos los días, y sobre todo las jovencitas que van a la escuela. Se ha convertido en un foco de infección, no solo en el tema de basura, sino en diferentes aspectos. En ese sentido estaremos haciendo un exhorto para que se actualice el padrón y para que se haga un llamado a los dueños para que puedan cumplir con el reglamento y se delimite ese terreno baldío y sino que hay una sanción correspondiente. Explicó que las multas actuales van desde los 900 hasta los 3 mil pesos y depende mucho de la zona en la que se ubica el terreno. Sin embargo, consideró que al tratarse de cuestiones de salud y de seguridad, estas multas deberían incrementarse. Asimismo, dijo que se deberá ser muy vigilante de que los dueños de lotes baldíos cumplan con esta demarcación a más tardar en un plazo de 3 a 4 meses. Con imágenes de José Quiroga para Notigrán TV, Arim García.